Todos están invitados al rodeo de regreso a la escuela en el Centro Cívico de Yuma el sábado 16 de julio a las 7 de la mañana. Reunimos todos los recursos que su hijo necesita para la preparación del próximo año escolar. El evento de este año será por medio de autoservicio donde se conducirá hasta el frente del Centro Cívico de Yuma y recibirá un moral gratis lleno de útiles escolares. Este es el undécimo rodeo anual de regreso a clases y solo es posible con el apoyo de los patrocinadores de nuestra comunidad. Todos están invitados.